Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo Por lo tanto, cuando den limosna no lo hagan pregonando delante de ti Como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Cuando tú des limosna que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Cuando ustedes oren no hagan como los hipócritas A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas Que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza Y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres Sino por tu Padre que está en los secretos Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Amame, Señor Quiero recibir Ese gran amor que es para mí Ven tú sobre mí Y hazme al fin sentir Mucha vida dulce, vida en ti Señor Ven y amame Ven y amame Quiero recibir todo tu amor Ven y amame Ven y amame Que abra al fin las cuelgas de mi corazón Ven y amame Ven y amame Ven y amame Quiero recibir todo tu amor Ven y amame Ven y amame Que abra al fin las cuelgas de mi corazón María nos recuerda el Evangelio de hoy De hoy, miércoles de cenizas Hoy es miércoles de cenizas Hoy comienza la cuaresma Hoy es tiempo De volver al Señor Entonces ¿Qué podemos hacer? Muchas veces Hemos vivido el tiempo de cuaresma Para prepararnos para la resurrección de Cristo Muchas veces Pero Muchas veces también decimos Ya Este mes Estos 40 días Sí que sí Voy a entregar eso Que tanto me cuesta O voy a hacer este ayuno O voy a dejar de hacer estas cosas Pero ¿sabes qué? Lo más importante Para el Señor En nuestro corazón Que podamos entregar A nuestro corazón El signo externo Es para que llegue al corazón Pero si ya tienes La respuesta dentro de tu corazón Eso es lo que tienes que hacer Abre tu corazón A la hermana A la persona que está más cerca Prepararlo Para que Ahí Pueda Con la fuerza de la resurrección Entrar al Espíritu Santo A tu vida A tu historia Y resucitar Todas esas zonas De nuestra historia Que están muertas La naturaleza La creación Todo el mundo espera Que los hijos de Dios Se pongan de pie Y este tiempo Es la oportunidad Para que tú Yo Y todos nosotros Nos pongamos de pie Para que encendamos Este Chile Este Santiago O donde tú lo estés viendo En tu país En tu ciudad Así que el tiempo Del problema Es un tiempo De conversión De entrega del corazón Pero también es un tiempo Donde Tenemos que preparar Ese corazón Para que Jesús Resucite Yo leí por ahí Un libro que dice Que se llama Venitación de Cristo Pero con el tiempo Me fui a la vuelta Que lo que Dios quiere No es que nosotros Invitemos a Cristo Sino que nosotros Dejemos Que Él Viva aquí Más Y más Y más Así que Te invito A que lo puedas hacer ¿Cómo? Entregando nuestro corazón Entregando nuestra mente Todo lo que somos Si tenemos Y vamos a hacer una oración Espíritu Santo Señor Hoy te quiero entregar Todo lo que soy Todo lo que tengo Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Prepárate Prepárate Espíritu Santo Para diviértete Cuál es más De la mejor forma Prepárate Mi Señor Para entregar El libro Al lugar Estoy apegado Que no te pertenece Señor Ayúdame Tú A distinguir Entre lo bueno Y lo malo Y dame la fuerza Para por lo menos En este tiempo Dedicarme a ofenderte Porque te quiero amar más Y quiero dejarme más Amar por Ti Ven Espíritu Santo Y ayúdame Ayúdame a agradar a Jesús Ayúdame a agradar al Padre Ayúdame a ser un santo Si Y eso es lo que quiere Dios Que seamos santos Así como Fue Este Rembroso Que se atrevió Que fue más allá Eso es lo que el Señor quiere Que nosotros vayamos más allá ¿Se acuerdan? Eran bien rembrosos Pero solo uno se devolvió Adorar a Jesús Él está aquí Cerca Estamos en una caminita de Santísima Él está aquí ¿Quiere que lo adoremos? Me traeré esta canción Lo vamos a adorar tú Y yo ¿Te parece? Amén Yo era uno de los pies 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 ¿Qué pasó con el resto de los nueve? Solo sé Solo sé Solo sé Solo sé Que yo me quedé A mirar El surco de sus manos A besar las sandalias de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lembra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y me dice Sálvame Jesús de Nazaret Eso es lo que Él quiere Que le adoremos cada vez más y más Y ¿sabes qué? No es necesario venir así como nosotros Aquí en esta capilla de Santísima Ahí donde tú estás También lo podés adorar ¿Cómo? Diciéndole así Ven, silla Y luego Mostrar tu corazón en su presencia Hacer de tu casa Una capilla de adoración Hacer de tu pieza Una capilla de adoración Hacer de tu universidad Hacer de tu lugar de trabajo Una capilla de adoración Y así como este lecroso Adorar a Jesús Mirar a sus ojos Dejar de amar por Él Hacer intimidar A mirar el surco de sus manos A besar las sandalias de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor Conjubiéndome Ya mi cuerpo está libre de la red Y no sé cómo voy a caer Más mi alma Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Y es necesario que lo salve En todas nuestras áreas de nuestra vida En nuestro trabajo En nuestros estudios En nuestra familia En nuestro pasado En esas situaciones difíciles Que nos tocó vivir Fijámoslas juntos Sálvame 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 Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Última vez Fuerte Sálvame 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 Salva el Señor Amén Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret ¿Qué pasó con el resto de los nueve? ¿Qué pasó con el resto de los nueve? A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Sálvame Jesús de Nazaret Sálvame Jesús de Nazaret Amén.